¡Hey! ¡Te suena! ¡Motiv! Que así es como era ¿Qué? Con Carla Rivera Desesperándonos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va volando hasta alegría Digo, lo digo, desesperando, mira Que todo lo bueno llega Para recordar los que no he vivido, valor, la fe ¡Cala! Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo en deslibertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se olvida de soñar ¡Vete conmigo! ¡Viva que solo conmigo! ¡Vamos a gozarnos como tus piedras! ¡Ay! ¡Yo tengo el sol pa' tu primavera! ¡Vete conmigo! Y yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Lo digo, lo digo, desesperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va volando hasta alegría Y yo te lo digo, desesperando, mira Que todo lo bueno llega Para recordar los que no he vivido, valor, la fe El monedas ¡Vaya la perdida! ¡Vaya la perdida! Venga baila con gente de zona Pero esta vez con calor, rivera ¡Vaya la perdida! ¡Vaya la perdida! Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieres Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo, solo conmigo Mamá, no salgo como tú quieras Yo te cuento pa' tu primavera Vente conmigo, yo te lo digo que amará Que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo, yo te lo digo que está esperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va borrando esta alegría Vente conmigo, yo te lo digo que está esperando Mira, que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la pena Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo 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 Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se olvida de soñar Vete conmigo, solo conmigo Vamos a gozarnos como tus piedras Yo tengo el sol pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que viene en tiempos de felicidad Lo digo, lo digo, desesperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va volando nuestra alegría Lo digo, lo digo, desesperando Mira que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la pena Valió la pena, valió la pena Venga, baila con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Ayúdame, ayúdame Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras